Bueno, le cuento, yo soy la hija de la señora que vendía chip acá frente al IACET. Mi mamá estuvo acá 32 años, yo hace 4 que estoy acá porque ella está enferma. Y ahora con el tema del aumento bajó muchísimo la venta. Está bastante carito, esa es la verdad. Póngale que estaba 4 por 200 y ahora está 2 por 150 o 4 por 300. Se siente ya por ahí. ¿Por unidad cuánto está acá? 80 y 100. 80 y 100. Sí. ¿Ustedes tienen otro tipo de aumento? Porque la chipa también lleva varios productos. Y la chipa lleva huevo que aumentó un montón, lleva queso que también aumentó, lleva leche, lleva almidón, productos que están caros. ¿Ustedes ven la ganancia con el tema del aumento? Se ve pero menos, mucho menos. ¿Y tienen que trabajar más también? También, sí. Sí, 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 sí. Tenés lo posible, tenés que trabajar mañana y tarde como para tener un poco de ganancia. Y de ganancia. ¿Y usted modificó el tema de comprar para vender? ¿Compra menos ahora? Sí, 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 sí. Menos, menos, menos. ¿Le ha pasado que por ahí se ha quedado con chipa? Ya no. ¿Y la gente cómo tomó el tío de venir la semana pasada, por ejemplo, a tal precio y en esta semana a otro precio? Y algunas personas lo toman bien porque te dicen, y sí, todo aumentó, ¿qué vamos a hacer? Pero otras personas obviamente que te dicen, no, no voy a llevar o ya está muy caro y cosas así. Bueno, sí, la verdad que día a día va variando el precio, ¿sí? Nosotros ahora en este momento estamos vendiendo el kilo a 130, tenemos el pan del día, francés sería, le decimos nosotros, pues tenemos los especiales que son como con anís, un poquito más caro, ¿no es cierto?, que llevan otros ingredientes, serían esta, 160. Y después tenemos los dulces, que eso sí, disparó el precio, digamos, las facturas estamos vendiendo, bueno, nosotros tenemos a 400 a la docena, que es lo más económico, te voy a decir. Bueno, ¿ustedes tienen producción propia o ustedes compren el pan ya hecho? Sí, sí, producción propia. ¿Producción propia? Sí. Bueno, nosotros recorriendo para el día, hay lugares donde están 250, por ejemplo, 280 el precio del kilo del pan. ¿Ustedes tienen nada, 100, cuánto? 130 y 160. ¿La gente cómo toma igual esto de los precios? Y comentan, comentan mucho, así, el tema del aumento. ¿Y la gente cómo ve el tema de la hora de comprar? ¿La gente compra por kilo o por ahí lleva lo que necesitan? Y tenés de todo, sí, por ahí llevan así de un kilo, de dos kilos, hay otros que vienen, te dicen tres pancitos, una tira de pan, es variado.